Yo tengo la gastritis crónica. La estoy sufriendo desde hace 15 años. La empecé a tener desde que yo hiciera la dieta. No sé si saben ustedes, yo era un niño súper gordo. Hasta 16 años tenía casi 90 kilogramos. Y un día sentí la necesidad de hacer la dieta y decidí hacerla. Luego, ¿qué pasó? Luego yo perdí casi 30 kilogramos en 45 días. Para lograr la pérdida de tantos pesos, yo hice ejercicio controlando la alimentación muy duro. Al final, yo logré el cuerpo que siempre deseaba tener. Y pude sorprender a muchos amigos de la escuela. Es que las escuelas coreanas dan las vacaciones por 30 días después de finalizar cada semestre. Justamente yo empecé a hacer la dieta con el inicio de vacaciones. Y al terminarlas, muchos amigos míos se sorprendieron por el cambio tan repentino de mi apariencia. Me encantó ver la reacción de mis amigos. Yo recuerdo que pude tener el primer noviazgo desde ese momento. Es que cuando yo estaba gordo, ninguna chica tuvo interés en mí. Yo pude lograr muchas cosas y experimentar nuevas cosas en ese momento. Pero incluyendo hasta la gastritis. Para mí, fue un gran estrés de seguir una rutina tan dura para hacer la dieta. Además, cada día yo andaba con el estómago casi vacío. Hasta ese momento, yo tuve un estómago súper sano y limpio. Pero mientras yo seguía haciendo la dieta, se empeoró mucho el estado de estómago en corto tiempo. También el estrés que yo tuve en ese momento por la dieta me afectó tanto. Así fue el inicio de la historia tan larga sobre mi gastritis. La sigo teniendo, ya que es una crónica. Sin embargo, yo no siento el dolor ni lo sufro. Ya que ya sé muy bien cómo lo debo controlar y calmarlo. Ya llevo casi 15 años sufriendo la gastritis. Y tengo muchos tips útiles para aliviar y mejorar los síntomas. Primero les cuento sobre cosas que no deben hacer ni deben comer. Número 1. Se necesita controlar bien la mentalidad. Como he dicho, el estrés es una de las causas principales de la gastritis. Cuando yo la tuve recién, tenía mucho estrés. Ya que no pude comer bien cosas y siempre sufría el dolor muy fuertemente. Por comer una pequeña comida, hasta un pedacito de comida me daba el dolor tan fuerte. En aquel momento me necesitaba aliviar el dolor, pero no mejoró nada por el estrés continuo. Lo primero que yo intenté hacer era controlar mi mente y no tener estrés por el dolor de estómago. Luego comencé a controlar hasta la alimentación. Número 2. Puedes curar la gastritis cambiando solamente la alimentación. Hay unas comidas que no debes comer. Primero, harina de trigo. Cualquier tipo de comida con harina obstruye la digestión y secreta más ácido estomacal. A continuación, no tomes café, gaseosas, o sea, bebidas que tienen gas, ni comidas grasosas que contienen mucho aceite, y bebida alcohólica, y cigarrillo y leche. Eso significa que no debes comer hasta queso ni mantequilla, o sea, comidas hechas de leche. Además, es necesario comer una cierta y adecuada cantidad cada vez que tomes la comida para mejorar la digestión. O sea, es necesario que no comas excesivamente. Si comes mucho el estómago, tiene que empezar a trabar produciendo mucho más ácido estomacal. Eso es un problema. Y ese paso ya te dañará muchísimo. Y después de terminar la digestión, ya te quedarás con el peor estado estomacal. Estas comidas son las que secretan más ácido estomacal y dañan la mucosa gastrica. Solamente cumpliendo estas comidas prohibidas, ya podrás mejorar la gastritis dentro de una semana. Te lo garantizo. O sea, mientras tengas la gastritis, no debes comer estas comidas. Solamente dejen de comer estas comidas durante una semana y podrás sentir la mejora después de una semana. En solo una semana. En mi caso, ya no siento el dolor y llevo casi 15 años cumpliendo todo lo que he mencionado. Hasta los doctores dicen que ya casi estoy curado. Sin embargo, yo sigo los regulamentos para el cuidado del estómago. Pero a veces tomo cerveza y café y comidas picantes y grasosas y todas comidas mencionadas. Pero nunca como las comidas excesivamente. Número 3. Después de dejar de comer todas las comidas dichas y cumplir todo lo que yo he dicho, ya podrás sentir la mejora. Creo que controlando la alimentación sin comer las comidas dichas, ya tendrás mejor estado estomacal dentro de 5 días o una semana. Entonces ya es el tiempo para aprender algunas comidas digestivas que puedes consumir continuamente para cuidar bien tu estómago. Para cuidar bien tu estómago. En mi caso, yo casi cada día comía una comida coreana que se llama chup. Es la comida más simple y fácil de cocinar. Y no daña nada. Y saludable y súper digestiva. Creo que sería mejor que comience a comer esta comida desde que sientas el dolor de estómago. Solo comiendo durante 3 a 5 días. Mejorará los síntomas. Pero, como he dicho, nunca comas las comidas prohibidas que he mencionado antes. Bueno, les comparto la receta de esta comida. Es casi igual a una comida latina llamada arroz con queso. Y la única diferencia de esta comida es la inexistencia de queso, ni aceite, ni leche. Lo primero que vamos a hacer es cocinar arroz blanco. Solo lo cocina con el agua, sin tostar ni agregar la sal. Para explicarlo mejor, yo les agrego una parte del video anterior que hicimos antes para enseñar la cocina de arroz blanco a la coreana. Vamos a ver cómo es la cocina de arroz blanco de la manera coreana. Para la cocina de arroz blanco, ya preparamos el arroz y el lavado. Luego vamos a echar el agua. Pero para medir el nivel adecuado del agua, primero pon arroz y mide el nivel con tu mano. O sea, echa agua hasta el dorso de tu mano. Más o menos hasta la parte que se ve en este video. Si tú lo mides de esta manera, seguro que nunca fallarás. Luego solo vamos a dejarlo y remueve unas veces cuando sale la espuma. Y al aparecer huecos pequeños sobre la superficie del arroz, ya vamos a dar la vuelta. Luego déjalo de nuevo. Cuando se escucha el sonido como... Apaga el fuego y deja la olla por 5 minutos sin tocar nada. Es para cocinarlo solo con el vapor que se quedó en la olla. Y también este proceso hará el arroz tener más viso. Después de cocinar el arroz, de esta manera, saca una porción y luego vamos a empezar a hervirlo una vez más. Primero pon arroz ya cocido. Y agrega una taza de agua. Y vamos a cocinar hasta que la forma de cada grano de arroz sea más suave y absorbe el agua suficientemente. ¡Gracias! 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 Es todo! Si quieres seguir consumiendo esta comida, prepara más cantidad suficientemente y guardarla en el refrigerador. Es una comida muy insípida, así que en general en Corea se la comen echando un poco de salsa de soya o un poco de kimchi. Además de la comida dicha, hay una verdura que debes comer cada día continuamente. Es repollo. Es una verdura que se considera como la medicina natural y más efectiva para la gastritis. Según los doctores y los profesores y expertos, el repollo tiene unas enzimas que suprime la proliferación de las células cancerosas. Además, según el resultado de una tesis realizada por los farmacólogos, el jugo de repollo resultó que tuvo el efecto en la prevención de angiosis y reducción de valor numérico de colesterol. Además de esto, mostró un resultado muy impresionante en un ensayo clínico. El ensayo fue realizado para ver el efecto de repollo contra las células cancerosas. Para la prueba, sacó un extracto de repollo y lo inyectó a las ratas experimentales que tienen las células cancerosas. Luego resultó que casi 30% de la proliferación de las células cancerosas en el estómago fueron suprimidas. En el caso de las células en el hígado, se suprimieron casi 50%. Tan impresionante, ¿no? Se escucha que el repollo es como un alimento súper para la gastritis, ¿no? Lo que yo quiero decir es que el repollo no solo es bueno para el estómago, sino también es un alimento perfecto para mantener nuestro cuerpo sano. Contando un poco más sobre el ensayo dicho, el extracto de repollo mostró un increíble resultado después de la inyección a una rata experimental, la cual tenía un daño hemorragico grave en la membrana mucosa gastrica, mejorando casi 50% del daño dicho. Puedes ingerir esta verdura de cualquier forma, pero la mejor manera de inyección es tomar de jugo. En mi caso hago jugo de repollo con un poco de brócoli cocido. Para hacer el jugo, lo primero que vamos a hacer es hervir repollo y brócoli. Vamos a hervirlos durante 10 minutos. Más allá lo primero que tenemos, lo primero que vamos a hacer es que el petón es un saludo de jugo. Tenemos que hacerle un saludo que precisamente a 220V, porque es el tr切ito de jugo de una granja de jugo 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 con sabor. Y ya está listo el otro. ¡Suscríbete! 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 Lo dejamos en un rato para refrescar. Después, saca las verduras y ponerlas en licuadora con el líquido que se quedó en la olla, ya que este líquido mismo ya contiene abundante vitamina. Luego, agregamos un pedazo de manzana para saborear agregando el sabor dulce y luego nada más licuarlas. ¡Ya listo! ¡Suscríbete! 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 Yo les recomiendo preparar este jugo de cantidad y tomar cada día. No les recomiendo solo para la gastritis, sino también es muy bueno para mantener el cuerpo sano. Bueno, lo voy a probar. Tiene color súper verde, pero huele un poco de repollo y manzana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todavía no está tan fresco, sin embargo, tiene buen sabor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien. Prepara este jugo de cantidad y les recomiendo tomar el jugo cada día. Por lo menos dos veces cada día. En la mañana, en la noche. Por último, antes de terminar el video, les enseño una receta de comida con repollo. Es muy simple y también sabrosa y sana. Como he dicho, el repollo es una verdura rica en vitamina y nutrimentos. Además, es un buen antioxidante. Por lo tanto, es también muy recomendable para los niños de creces. Y también para los que quieren cuidar y mantener piel limpia. Creo que esta receta sería más aceptable al gusto de los niños. Lo primero que vamos a hacer es preparar unas hojas de repollo ya cocidas. En mi caso ya las tengo por la preparación de jugo de repollo. Ya que recién he cocido las hojas de repollo, ¿no? Luego cortamos las hojas de una forma cuadrada. Después ya vamos a preparar una salsa. Primero pon una cucharada de salsa de soya. Y una cucharita de azúcar, vinagre. Y una cucharita de chile molido, o sea, chile en polvo. Y las mezclamos. El siguiente paso es sacar la carne de atún enlatada quitando aceite. Luego, poner un poco de arroz blanco ya cocido sobre la hoja de repollo. Y un poco de atún. Y luego agregamos un poco de la salsa ya preparada sobre el arroz. Solamente echamos un poco. Ya listo. Es muy simple, ¿no? Ya listo la comida. Voy a ver cómo está su sabor. Se ve como una combinación muy rara, ¿no? Pero realmente... Súper rico. Es mi almuerzo. me encanta gracias hasta aquí terminamos como de siempre les pido suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios sobre nuevos temas para nuestros próximos vídeos o sea vamos a esperar sus ideas para nuevos temas de nuestros próximos vídeos bueno nos veremos pronto en próximo vídeo hasta luego chao